Hola, mi nombre es Ramón Tello Pacheco, actualmente tengo 75 años cumplidos, vine en Colonia Yucatán a la edad de 16 años, en aquel tiempo la fábrica solamente aceptaba a personas de 18 años para que les dieran trabajo. Desde esa fecha aprendí una cosa, hablar con la verdad siempre se puede llegar a donde uno quiere, porque con la verdad las veces que uno se le pregunte las cosas nunca podrá fallar. El motivo de mencionar esto es precisamente porque por decir la verdad, el señor Marrufo le dijo a la secretaria que se me aceptara como trabajador y que yo no pasara con el jefe de personal porque él se hacía responsable de mi persona. A partir de ese tiempo ingresé a la fábrica de Ligno, que es donde se hacían puertas de tambor, se hacían ladrillos de madera, se hacía parquet y se hacía otros productos como el lambrín. Y las maderas que se trabajaban pues era mayormente madera dura, que era el el paro de rosa, el jabín, el chacté, el machich, el bojón y así puedo mencionar cantidad de maderas que en las calles de Colonia Yucatán demuestra todo esto que estoy mencionando, precisamente lo de las maderas. En aquel tiempo entonces, a partir de eso empecé a trabajar y en el año 75 fue cuando llegó. Mi esposa se llama Rosario Ávila Aranda y ella es de Panavá, yo soy de Cenotillo. Tuvimos cinco hijos, una se llama Rosario, el otro Ramón, Jesús, María Bernarda y Juan Emanuel. Tres varones y dos mujeres. Siempre hemos convivido, hemos tratado de luchar precisamente en esa situación porque aquí tuvimos inclusive una conchería que fue la primera que se hizo. A partir de ese entonces mi trabajo en las fábricas fueron por 24 años.